Buenas tardes. 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 en los actores en la divulgación de estas políticas. Pero mira, Jenny, que hay algo muy importante en la formación y tiene que ver con el amor que se le debe inculcar a los estudiantes hacia la atención primaria en salud, es fundamental. Yo creo que eso es lo que en un determinado momento ha tenido como un poco, digamos, lo retrasado, el proyecto, porque desde 2014 y estamos en 2017 y apenas se va a implementar, ¿cierto? Entonces, es muy importante que quien de verdad esté incursionando en estos cursos, tenga la plena conciencia que es lo mejor y lo hace con amor, y cuando uno hace con amor, hace cosas que ni se imagina que iba a hacer, realmente fluyen muchísimas cosas. Sí, y nosotros evidenciamos porque varios de nuestros estudiantes, pues al abrir el módulo, al abrir los recursos que nosotros vemos, preguntan, ¿y cómo así? ¿Y esta enfermedad qué es? ¿Y cómo se transmite? ¿Cómo podemos ayudar? O sea, nosotros tenemos estudiantes en diferentes partes del país y como todos sabemos, todos tienen diferentes determinantes de la salud, por decirlo así, que pueden influir en que aparezcan estas enfermedades. Muchos desconocen, nos dicen, no, pero no sabíamos cómo se estaba produciendo esta enfermedad, desconocíamos muchas cosas, en la EPS no nos informan. Entonces, de una u otra manera, nosotros nos hemos ido involucrando también en la sociedad, en sus hábitos, para hacer cada día, pues, mejorando la parte de hábitos saludables y que ellos mismos transmitan esa información a las personas que los rodean, sus familiares, vecinos, amigos, y continuemos con ese hábito de promoción y prevención. Y de la mano con el tema de la salud, definitivamente los entes territoriales. Si los entes territoriales no están articulados con la política de EPS, no hay forma que podamos nosotros avanzar. Hoy en día, para los que manejamos el programa, es grato ver que el municipio de Bucaramanga específicamente ya tiene dentro de su plan de desarrollo una política dedicada solo a atención primaria en salud. Y de la mano con el sector salud, con el sector educativo, inclusive con infraestructura, este tema va a ser realidad. Por lo menos en Bucaramanga y los invitamos que ojalá todos nuestros estudiantes que estén en el resto del país motiven, motiven a sus municipios, motiven a sus alcaldes para que la EPS siga siendo pionera dentro de los trabajos a desarrollarse en la gestión de cualquier alcalde. No sé, doctora Yanet, qué opina usted, pero el aspecto de la interdisciplinaridad me parece que es fundamental en EPS, ¿sí? Porque eso nos permite también dar una mayor cobertura, nos permite mayor calidad, mayor oportunidad y todos los demás principios, digámoslo así, que se tienen establecidos dentro de lo que es la misma ley. Entonces, ese hecho de ser interdisciplinario, no solamente beneficia a la población, sino también a quienes trabajamos en atención primaria y salud, porque el enriquecimiento para nosotros como trabajadores es muy grande, ¿sí? Mira que hay una experiencia, de pronto la voy a tratar de sintetizar, en 1986, la fundación Kelo Prodinapsa y UNICEF determinaron iniciar un trabajo, armar un trabajo piloto en Bucaramanga y Florida Blanca en atención primaria y en salud. Entonces, fuimos nombradas ocho enfermeras para gestionar todo lo que tenía que ver con atención primaria y en salud. En ese entonces había algo maravilloso, que es algo que se está promocionando en este momento desde el gobierno que se está solicitando, y es que no había ningún tipo de restricción para acceder a los servicios. El que quería ir a Florida, iba a Florida. Y del que quería ir a Río Negro, iba a Río Negro. Sí, después ya con las EPS, la gente se fue como centrándose más, que es que si no es aquí, no se le atiende. Y muchas veces por las distancias no accedían a los servicios. Pero esto era fabuloso. Y hay otra cosa maravillosa, es que no solamente iban ya por la demanda a servicios de salud, sino iban a comentar otros problemas que directamente no se los ilusionaba la institución de salud, pero sí estaban afectando a salud. Entonces, cuando tú decías de los famosos determinantes de salud, en donde en esa época, por ejemplo, el centro de salud liderazgo de la construcción de un tanque de agua para un barrio de invasión, liderazgo, liderando acueducto y alcantarillado para otro barrio, haciendo que lo lideráramos nosotros, lo trabajábamos con la alcaldía y entonces había estado ese grupo, trabajamos con un grupo interdisciplinario que se llamaba Comité de Servicios Sociales Básicos, no sé si la doctora Yanel lo alcanzó a conocer, en donde estaba UNICEF, estaba CORFAS, UNICEF nos daba alineamientos, CORFAS era una institución financiera que apoyaba con recursos económicos para proyectos, para que la gente mejorara los recursos económicos y desde ahí también pudiera mejorar su bienestar. Estaba el SENA, que daba los cursos de capacitación, no en salud, sino para formación de microempresas y cosas de estas, estaba la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Salud, me parece que eran los que estábamos ahí, y se hacía un excelente trabajo. Se hacía un excelente trabajo en donde nos reuníamos mensualmente y miramos cuál es la problemática que tenemos en el sector y entre todos la trabajábamos, entonces eso nos da un aprendizaje grandísimo a quienes estamos ahí en el proyecto. Y definitivamente el ser interdisciplinario nos abre puertas, es parte de lo que estamos haciendo la invitación a nuestros estudiantes y nuevamente invito a los egresados a que no nos quedemos en solo un tema de asistencialismo, de acompañar una factura, de acompañar unos indicadores. Abrámonos las puertas, nosotros estamos trabajando fuertemente en el programa en APS porque sabemos que todos tenemos oportunidades laborales, tenemos un espacio valiosísimo que nos está dando el sistema para que lo aprovechemos. La información es, de los últimos 20 años es muchísimo lo que se ha logrado y dándole algo de protagonismo a nuestro programa, obviamente decimos que en los módulos de APS encuentran bibliografía actualizada, sin decir que es la última, nos hará falta, pero tenemos una información valiosa para que todos acudamos a formarnos en este tema. Y nuevamente los invito a trabajar en APS porque es el futuro de la salud y todos debemos formar parte de este programa. Sí, igualmente como dice la doctora Janet, invitar a todos los estudiantes que están en FITEC haciendo parte de nuestros programas de atención primaria en salud, no solamente los que están dentro de nuestras carreras en el área de la salud, sino también las otras carreras, ¿por qué? Porque de todas formas es importante que conozcan toda esta temática y poder ayudarnos a transmitirla. Y la jefe que la verdad ha vivido los últimos 30 años involucrada en APS, sabemos que Santander fue pionera en el programa. Gracias jefe por esa experiencia maravillosa que nos acaba de comentar, pero usted tiene algo del departamento que lo lideró y que no ha querido contarnos y sí sería el momento que nos lo expresara. Sí, ya precisamente estaba pensando en eso. Realmente no puedo decir que fui yo. Fue el ingeniero Ricardo Flores cuando estuvo como secretario de Salud. A ver, es que el ingeniero Ricardo Flores trabajaba con Prodinanza cuando empezó todo el proyecto de APS. Entonces él lo conoce y él dice, no hay derecho que en vez de progresar vayamos hacia atrás y que teniendo en este momento todas las herramientas, tanto de tipo legal como de tipo tecnológico, como a nivel de conocimiento, no lo apliquemos. Entonces estudiamos precisamente en la secretaría haciendo una propuesta no solamente para el departamento, sino a nivel nacional para la implementación de verdad de la APS, siendo pues como la base de todo lo que es el sistema de salud. Es así como Antioquia, Cauca, todos ellos retomaron de las cosas que nosotros estábamos plateando y arrancaron ellos, haciéndole algunas modificaciones. Pero bueno, eso fue una base para que otros pudieran arrancar. Y me alegra mucho saber que Bucaramanga lo va a hacer, porque no hay cosa más agradable que poder uno trabajar con la comunidad, porque APS también es invitar a la comunidad. Si es, la comunidad debe tomar parte en el diagnóstico de la situación de salud y quién mejor que los que conocen el problema tienen, pueden dar soluciones que sean viables, como dice la misma definición de APS, que sean viables, que sean prácticas y que participe la comunidad. En esa medida logramos que la cobertura sea mayor. Entonces eso genera muchísima satisfacción. Las personas le tienen pereza a una charla y resulta que eso no termina en charla, termina uno mucho más y entre más trabaja, más se compromete. Termina uno saliendo a las 10 de la noche allá de los barrios, porque estábamos empiñatados, como decía la gente, empiñatados con los proyectos y ahora qué vamos a hacer. Y eso es motivación también. Entonces yo pienso que APS es lo más bonito que a mí me ha podido pasar. Muchísimas gracias, jefe. Y la verdad a todos quienes estamos viviendo esta realidad, muchísimas gracias, profe Jenny. Usted que con su dedicación y amor y entrega le está infundiendo a nuestros estudiantes que hay que trabajar por la comunidad y a todos en la Tecnológica FITEC que creyeron en esta propuesta y pudimos hacer proyectos hermosos. Durante los últimos cinco años hemos hecho proyectos muy lindos con la comunidad y con todos nuestros egresados. Sí, efectivamente, pues hemos tenido la dicha de compartir con varias veredas, con varias personas. Hemos llegado a enseñarles a manejar temas tan sencillos como de pronto conocemos que es de pronto el manejo de las basuras, control de vectores, decirles a las mamitas, recordarles cuándo deben vacunar a sus bebés, cuándo, si están embarazadas, cuántas veces deben realizarse sus controles prenatales. Entonces, hemos evidenciado cuáles han sido los problemas de accesibilidad a todos los servicios de salud con el que contamos en nuestro país y hemos podido compartir con toda esta población que han quedado profundamente agradecidos con la Tecnológica FITEC y con todos los estudiantes que se han acercado a ellos porque les han dicho, ustedes se están preocupando por nosotros, ustedes nos están de verdad capacitando, cosas que no sabíamos y pues es una satisfacción muy grande poder cumplir con este proyecto. Se sienten tenidos en cuenta. Claro. Sí, eso es algo que forma parte de la humanidad y que ayuda a que uno empiece a generar otras cosas. Gracias, doctora Janet. De verdad que me alegra mucho que el programa esté en FITEC porque como les decía, precisamente el ingeniero Ricardo Flores ha sido uno de los pioneros y de los grandes impulsores de APS en Santander, un convencido de los resultados. Entonces, no puede salir nada, digamoslo así como cojo, cuando aquí es donde está quien está promoviendo muy fuertemente. Entonces, yo invito a las personas que están estudiando, de verdad, para que vean APS como algo maravilloso, como un proyecto de vida, pero también a las personas que no están en este momento dentro de los cursos, que no han ingresado y que miren un poquito y que si les gusta que ingresen, que vamos adelante, que realmente lo mejor que uno puede hacer es ayudar a las personas a que tengan un bienestar. Así está. Mil gracias por la colaboración. Yo creo que esa sería por hoy la intervención.